Vídeo Aquí con Harry Potter Receptar sus manos de las esquinas de Sanchez Cosas no, o sea, pedacitos de árbitro Un besito O sea, el canelado Eh... La trena ¿Y qué es lo que va a este...? Ah, no hay que... No hay que... No hay que... Aquí es Las suyas Ahí estamos en el momento de los copos Son las... Cada color Cada color Un tiempo litúrgico distinto Para distintas celebraciones Por ejemplo, el negro Era para cheques o para misa de difuntos El verde era para el tiempo binario O sea, para corruina En blanco Para bautizos O matrimonios El rojo para seres mirales Esto es lo que vamos a hacer Eh... Un apóstol... Esta es una... Esta es una... Una ropita Y ropa para los... Impiamos Un apóstol... Un apóstol... Un apóstol... Un apóstol... Un apóstol... Entonces... Aquí está con su sopada... Franciscana... Porque es marrón... Lo cardinal es... Usa un negro y púlpura... Como fue franciscano... Se mandó a hacer una marrón... Y púlpura... Para... Seguir por el lado... Bien... Ese es su hábito franciscano... Este es...